Música Oigan, es que ayer una vez así se me puso al rinco y le tuve que poner su buena piega ¡Dale Lidia! Entonces ahorita me da miedo Hoy, por primera vez en nuestra historia, el programa se ha alargado porque si México fuera el Reino Unido el señor que tenemos el día de hoy sería Sir Señor, Quero No, no, no Diente, Diente Diente, Diente Diente, Diente, Quero Quero que reciban con un aplauso a Sir Pepe ¡Fuck it! ¡Aguila! 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 ¿Aguila te ha escuchado mexicanos? Es que nunca he salido de paro Ay, como que no ha escuchado mexicanos ¡Te cae que no has conocido mexicanos! ¿Y qué pasó, hermano? Me estaba guardando para ti ¡Qué romántico! Es que para hombres como tú existen hombres como tú Oye, Pepe, vienes a tu gira Vienen los Aguilar ¿Sí? Ay, esperate, esperate que se ahogo No, estoy llorando porque me da mucha emoción ¡Fuck it! ¿Al Cruz Azul o a la América? No, ¿qué pasó? ¿Fue Cruz Azul? Pues, ¿qué me viste? ¿Qué buqueo? No, nada En la América, por supuesto Ustedes tienen América en Cali Sí, es correcto Oye, ¿estás cansado de que te pregunten alguna cosa en las entrevistas? No, fíjate que no De hecho, me gusta hacer entrevistas En esta vuelta me recordé Cómo me gusta hacer entrevistas Porque ya casi no hago entrevistas Y ahora hicimos como cuarenta y tantas en tres días Sí ¿Y cuándo duermes? Pues no he dormido bien Y por la altura de repente Y luego me dan tequila A donde quiera que llego ¿Verdad tequila? Yo creo que piensan que soy Mi padre descanse José José Oiga, tengo una inquietud muy grande, Pepe Te veo una cadena y hay un anillo ahí Sí ¿Qué anillo es ese? Ah, qué buena pregunta Este es el anillo de matrimonio de mi madre y mi padre ¡Wow! Y me lo regaló Se me puso la piel chivita Antes de morir mi mamá Lleaban 50 años de casados 50 años tuve este anillo Mi mamá en su dedo Y significa el amor que tenía por mi papá Originalmente me iba a quedar con el anillo de mi papá Y por eso ya no uso ninguno Porque cuando él se pone malito Y se lo lleva a la ambulancia Y después de ahí ya no regresó Le robaron el anillo en la ambulancia, men Nooo O sea, no No Es que se enfermó en Colombia Pero sí, sí, era un hombre muy querido Y todo el mundo quería algo, ¿no? Y se estaba muriendo Pero ese anillo yo lo iba a traer aquí de matrimonio Y mi madre se dio cuenta que pues me pudo muchísimo Y a toda la familia le pudo muchísimo Que hayan robado a mi papá en ese estado en la ambulancia Le dijo, hijo, esto es igual Significa lo mismo, tómalo Entonces aquí lo traigo desde que murió mi madre Que fue hace cuatro años Y no me lo pienso quitar Wow, gran, muy picado Muy bonito, la verdad No, es decir que me logró aguar Ojo y ustedes saben Que cargo exactamente lo mismo todos los días de mi vida Sí, sí, sí Él se casó y el anillo Y el anillo es el de tu papá Él antes de ser enfermero Salud con la vida, pues Salud Salud, hermano ¿Tú tienes el tuyo? Ah, sí, ¿ves? Salud, salud Salud, 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 Pipín Salud con la vida Qué buena entrevista esta como Yo tenía Diferente, ¿verdad? Me gusta, me gusta y gracioso Muy bien Si pones el sueldo, monito director Crees tú que una polémica Funciona de verdad como estrategia Para la música Porque mira que hay actos que se han sentado Y que me dicen, sí Es una estrategia Algunos sí lo hacen Pero a ustedes, bueno, como familia Porque hay mucho artista ¿Les ha funcionado? Nunca hemos trabajado en base a la polémica Es pura vida real Lo que ha pasado a nosotros Es pura vida real Pero no, yo creo que si haces tú tu carrera en base a chismes fabricados, escándalos Pues qué flojera En algún momento se cae el teatro, ¿no? Sí, pues claro que se cae el teatro Definitivamente No es sostenible Pero a veces la verdad supera la ficción Oye, déjame decirte que lo digas tú Es una cosa que uno dice, oye, ¿verdad? Sí Oye, es muy cierto Pues claro, yo nunca pensé tener única casada a los 21 años, ¿no? O sea, nunca pensé... Está chiquita Muy chiquita Nunca pensé hacer un espectáculo como el que hice hace seis años Basado más o menos en lo que hacía mi papá Con caballos y con esto y con aquello Oye, ¿cuál es el peor chisme que has leído de vos o en los últimos tiempos Que digas, ¿cómo van a decir esto? ¿Qué es esta mentira tan grande? ¿Por qué inventan tanto? Pues ha pasado varias cosas en todos los medios, ¿no? Especialmente cuando agarran un comentario de un usuario en una red social Y dicen, según las redes, tal, 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 pa, 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 ta, pa, ta Entonces ya no es una noticia de un usuario Es una noticia del güey, del medio de comunicación que le está dando Y eso no es justo, pues O sea, no hay como mucha justicia en eso Porque estás completamente desviando la noticia Ahora, no hay que hacer la taza de todos también Es un juego Y también si te llega tanto lo que te dicen Pues revísate como así O sea, tus carencias emocionales están c***as entonces Son las 12 del breve día, seis minutos Las entradas de los Aguilar en Colombia Salen tu boleta punto com Es Sir Pepe Aguilar, aplauso ¡Woo! ¡Bravo, bro! Gracias, muchachos 3, 2, 1 ¡Gracias! ¡Adi guāpen! ¡Buenas vacas! ¡Buenas vacas! ¡Buenas vacas! ¡Buenas vacas! ¡Gracias! Y eso no se lo digo a cualquiera, por real Si le tengo que admitir que no tengo ni fucking idea de ser chave, o sea, bobada Es un deporte mega peligroso, Pepe, y lo mío es el lufito y el pujito Pero ya que estamos acá, ¿me puedes dar unos tips para ampliar mis horizontes deportivos y seguir siendo usted? Esto es lo que intento, entre eso y mi carrera musical de tropipop en ascenso Ya me ganó Seguro sigo rompiendo récords, así que ya sabe, esta noche la vamos a sacar del estadio Nosotros tomamos unas tequilas deliciosas y hablamos de su vida, de su carrera mega legendaria y la pasamos mega top Con un host tan hot como yo, obvio todo es muy bueno Guárdamela, por favor, esta fue delisima No, güey ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Acá se dorme? Sí, un poquito ¿Un poquito para acá, sí? Bueno, muchas gracias por venir Bueno, ya hablaremos de antes de que no va a... Buenísimo, oye, gracias por el mensaje, está en tu cámara Es guapo, ¿no? No, por eso, pero qué cosa tan buena, está buenísimo, lo vamos a marcar Qué bueno, ahorita nosotros estamos personalizando todos los escenarios Para que veas ahorita cómo va a quedar Está muy bonito, muy pensado en ustedes Y va a estar muy bonito, tenemos el teatro bien Es un personaje como un mi rey Todo el tiempo, gracias... Ah, qué bien. Hay hombres como yo, no sé que se pueden morir por vida. Claro que sí. Ay, hermano, un placer. Qué bien, ¿eh? Ah, muchas gracias. Sí que padre que hiciste el cambio de ritmo en el coro, eso es la toma de... ¿No para que se ve? Sí, 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 se sube. Sí, sí, claro. Me felicito. Ah, muchas gracias, maestro. Si tu perro me vale, te amo Andy. Vente a Andy. ¡Ah! No, 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 no. Vente a Andy. El chico se sentó. Se subió, se dio la vuelta y se sentó. Y si metas tú de dormir. Es padrísimo. Te quitaré. ¡No puede ser posible! ¡Tres programas todos los amigos! Hoy tenemos a uno de los grandes de México. Reciban con un fuerte aplauso al gran Pepe Adidas. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Mira a todas las personas y mira a quien tenemos ahí detrás. Y a mi padre. A tu padre. Tienes a Juan Gabriel, tienes a Javier Solís, tienes a Vicente Fernández. Tienes a Tigresa, tienes a mi tía que está aquí hoy. ¿El show fue personalizado solo para ti? En Simba. ¿Este está bueno? Sí. ¿De qué se va a sonar? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Eres tomador de tequila o no? No mucho, pero hoy me los voy a tomar todos. Perfecto. Te quiero yo preguntar algo porque parece que ahora el entrevistador va a decir Ótame un segundo. No, no, no es así. No es como funciona. Tengo mucho poder. No importa. Si me vas a preguntar algo. No es tu posición. La posición tuya es la de allá. Yo soy el entrevistador. Me vale el juego. Me vale... Entonces me preguntan... Sí, pero estoy tomando un trago. Entonces pregunto tomándome... Estás diciendo toma, espacio, espacio. Entonces digo... Me caes bien. A mí también. Me caes muy bien. Sé que vamos a hacer un gran show. Sí. Una gran entrevista. Porque hay mucho de que hablar. La información que me mandaron... Pero eres un tipo que sabe hablar. Te explotaron desde muy chiquito, ¿no? Desde los tres años tus padres ya te estaban explicando. No, no. No, no sé todo. Camarraban en un caballo para que salieran haciendo el show. Eres un ser responsable. Ok. Tu hermano Antonio Junior. Padre Antonio. Quería prácticamente que Antonio Junior fuera la voz. Sí. ¿No te tenía fe? No. La verdad no. Al principio no. Porque mi hermano me llevaba ocho años de edad. Y obviamente pues el primero que empezaba a cantar y a descollar como decimos en México. Salí. Entonces pues... Y el primogénito, etc. Entonces él era el que tendría que haber sido que siguiera los pasos de mi padre. ¿No fue? Pues le dio un rato pero después se dedicó más a estudiar. Él es el administrador de empresas. Administrador de herencias. Es el güey. Es de los míos. Yo soy administrador de herencias. Correcto. Hace tres semestres. Tres semestres. Ahora, de tu edad, se me muere un día o no. De tu edad, estoy yendo a la clínica todos los días. ¿Ah, sí? A la fuera. Pero voy a amarrar a un niño, perdóname. Prefiero que mi hijo Robe a tener que amarrar a un caballo en un show completo para que no se caiga. Y un bebé ahí. No me encantaba ni hacía nada. De una vez se voló ahí que salía nada más. Pero era bonito porque era la familia y era mi show familiar. Y me sacaba un caballo que él cabresteaba, ¿no? O sea, no era. No estaba yo ahí. No. Y como seguían mucho a mi madre y a mi padre, pues era bonito que sacárame a sus hijos. Era como una cosa muy familiar que hasta la fecha sigue siendo. Pero yo y mis hijos también han salido en mis shows. Y también a caballo. No los he amarrado. Los tendría que haber amarrado, ¿sabes? Sería hermoso. How do you care? Oye, eh. Pero vámonos leve, ¿no? Si no nos vamos a acabar toda la botella antes de que vayamos a la mitad del show. Pero estoy golpea golpe suave. ¿Llevamos una copa? No, llevamos dos copas, ya. ¿Qué están haciendo? No, ¿verdad? Oye. Es que yo ya llevo como 10. Estaba esperando allá afuera. Bro, entonces sírvamele a una pitillo, maldita sea, bro. Me la meto por la nariz. A ver, no sé. Mira, más feliz. ¡Y apareces con mamá! ¿Los míos? Dios mío. No sé si reírme o ponerme a rizar ahorita. ¿Quién? Es un chavo rey así, cabrón Eh, papás atrás, está un poco bravo Perdóname, por favor No, marica, pero es que yo iba a decirle no a ese señor Se sube al caballo, que no Todas las palabras de los mexicanos De repente las puedes usar Para, me estás imitando Ojalá, pero me gusta acomodarla también O sea, depende de la entonación Es como en chino, pero Bueno, ya me quedo, uh, es una cosa Y yo, por otra ¿No? Sí, es una entonación así Entonces, los mexicanos tenemos Muchas palabras que se utilizan En circunstancias Acá también, ¿no? Somos hermanos de eso también Entonces, por ejemplo Ah, qué chinga, ¿qué es eso? Qué chingón, también Puede ser, por lo menos Qué chingón, es como Qué padre, qué chinga Qué chinga, qué chinga es como Ah, qué difícil, qué tremendo, ¿no? Ok O chingate, es Lárgate para poder, ¿no? Exacto Entonces, es que utilizas las palabras De diferente manera También la entonación tiene que ver Como la comida Es como la comida en México Por ejemplo, ¿cómo son los chilaquiles? Y esto lo dijo Sofía Níñez de Vera Y te lo voy a decir otra vez ¿Cómo son los chilaquiles? ¿Cómo son? Pues tortillas Con salsa Con crema Y queso Perfecto ¿Cómo son unos tacos? Dorados Tortilla Queso Salsa Tremas Tremas ¿Cómo son unas enchiladas? Floridia Tremas Queso Tremas Tremas Todo el tiempo Es lo mismo Pero no es lo mismo Es lo mismo Pero no es igual Salud Ok, ok Mi padre quería cantar Fue muy pequeño Y en su familia Un tío que era el único Que tenía dinero Le dijo No, en mi familia no hay payasos Tú te vas a dedicar a otra cosa En mi familia no hay chirotes Y lo mandó a estudiar Aviación Alliance, Ohio Y mi papá se escapó De ahí Se fue a Los Ángeles Para querer buscar su vida Como cantante Y vivía en las calles Él fue Hombre Eso no tenía calles Vivía en las calles Durante mucho tiempo Hasta que se encontró A una persona Que lo ayudó Pues era un maestro de canto Era invidente Y a mi padre Le servía como chofer Como mozo Porque a cambio de ese trabajo El señor le daba clases de canto Ok O sea, no el señor Si me pedí Pero nunca le pagó Solo porque Tú me cortas el pasto Me haces todas las labores Del hogar Me tiene la cama Todo Y yo te enseño A cantar Pero Esto Apaga el pasto Ópera Mi padre estudió 11 años Ópera Y él fue El primer maestro De ópera Que tuvo El maestro Andrés de Segurola Un italiano Muy importante En aquella época Y mi padre Era su Su trabajador Para que A mi me parece un buen trato A mi me parece un excelente trato Si tu quieres cantar Y hay un maestro de canto Y le dice Oye Que ayúdame En mi casa Y todo Todo un día Y yo tuve Y yo tuve Trae ese canto ¿Me parece un buen trato? Efs A ti te montaron un caballo Sin preguntar Desde los tres años Cualquier trato Para ti Gracias Y lo dices De esta manera Es verdad O sea Y salud 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 Por la connotación Laura Sí Muchas gracias Cheers Oh Mujeres Como tú Amor Hay hombres Como yo Lo sé Que se pueden morir Por tu dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres Como tú Amor Hay hombres Como yo Lo sé Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Si no Para mí Esta Esta venida a Colombia Llevo cuatro días por acá Muy poquito Muchas entrevistas Mucha interacción Con la gente De aquí de Bogotá Me voy con unas ganas Inmensas de volver Déjenme decirles Que el día 25 de octubre Voy a estar presentándome Con mis hijos Con Ángela Y con Leonardo Con mi María Es algo que es un sueño Para mí Yo les digo Que para mí Colombia Es una deuda Que tengo en mi carrera Y quiero venir a saldarla No para demostrar nada Sino porque Me encanta su tierra Me encanta Como ustedes son Hace rato Le platicaba a mi esposa Que por aquí está Le digo Oye, pero de verdad ¿Cómo es posible Que la gente aquí Sea tan linda? Y obviamente Debe de haber Algunos monorreas ¿Verdad? Pero Pero la mayoría De la gente Que hemos conocido Es maravillosamente linda Que este concierto Sea La chispa Que prenda una llama Que dure Hasta que Dios Se acuerde de mí Muchas gracias Gracias Gracias